Producciones Westchester Internacional Presenta tu grupo Tanti Y su elegancia musical Es nuestro primer volumen Para que lo bailen Carlos Gerardo Y toda su familia Dando la vuelta Detección pelo negro, hambrita Tengo cortinas Detección pelo negro, hambrita Tengo cortinas Para enlutar mi pecho, hambrita Si tu me olvidas Para enlutar mi pecho, hambrita Si tu me olvidas Y esto se baila Zapatrando, zapatrando mi abuelita Si tu me olvidas Blanca Azucena Si tu me olvidas Blanca Azucena Si la Azucena es blanca, hambrita Tú eres morena Si la Azucena es blanca, hambrita Tú eres morena Y vayan nuestros saludos sinceros Parque Nueva York Para los hermanos Juan Pablo Y Teddy Mauricio De su querida madre con amor A la Samaritana, hambrita Te pareciste A la Samaritana, hambrita Te pareciste Te pedí un vaso de agua, hambrita No me lo diste Te pedí un vaso de agua, hambrita No me lo diste Me lo negaste Me lo negaste Es prenda querida Me lo negaste Es prenda querida Si me negaste La Aguambita Pierdo la vida Si me negaste La Aguambita Pierdo la vida Oigan para esta Nancy Y como suele esta cordión Para toda la familia de Sagitero Radicales Oigan, Queens Carrington Browns Chicago Esta mi patria linda El Ecuador tiene de todo Esta mi patria linda El Ecuador tiene de todo Ríos, montes y valles Y señor Y minas de oro Mar de doscientas millas Y señor También petróleo Y sus mujeres Son tan hermosas Que se parecen Lirios y rosas Y sus hombres son bravos Y señor Y muy celosos Y sus hombres son bravos Y señor Y muy celosos Y sus hombres son bravos Y señor Y muy celosos Y sus hombres son bravos Y señor Y muy celosos Y muy celosos Y señor